Hola, hoy estamos en la Escuela de Vela de los Cristianos, en un marco inigualable para conocer a Mara Arnalda, la protagonista de hoy en Woman in Sport. Les invito a navegar con nosotras. Bueno, hice toda mi vida atletismo y siempre ligada al deporte. Después, cuando me fui a estudiar, terminé la diplomatura de Educación Física. El mismo año comencé a trabajar para el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona. Empecé en la Escuela de Vela, con nociones muy básicas de navegación, y aquí me enseñaron a navegar. El mar es un poco más masculino, pero ya la verdad es que ahí ya hay muchas monitoras entrenadoras. Cuando esas niñas y esos niños que están navegando ven que uno de sus monitores pues un personaje femenino, pues ellos lo ven normal, ellos se forman como monitoras también. Nuestras actividades son vela ligera, kayak, stand-up paddle o paddle surf, y windsurf. Estamos, los que somos de mar, estamos hechos de salitre, y creo que la tranquilidad que te da el mar, incluso los días que tienes viento, el llegar a tierra y decir, oh, estoy cansada y llena de sal, esa satisfacción es el salir cansada del agua, pero siempre con una sonrisa.